Un dato, en La Gomera hay más palmeras canarias que en Tenerife. Ya saben ustedes que son parte fundamental de la cultura de la isla colombina. Para entender mejor la relación entre la palmera y la gomera, existe un centro de interpretación que está de aniversario. Miguel Ángel Reyes nos cuenta y nos enseña la Casa de la Miel de Palma. Buenos días, Canarias. Pues en un centro como este se puede aprender, por ejemplo, que esto, que para muchos de ustedes, ¿qué es? Una hoja de palmera, ¿verdad? Aquí en La Gomera se conoce habitualmente como penca. O que esto, uno de los productos estrella de la gastronomía de la isla, la miel de palma, se extrae de la savia de la palmera. A ver, palmera no sé yo si es la palabra más correcta y más adecuada en el centro de interpretación de la Casa de la Miel. No sé si es la palabra más adecuada. Se lo voy a preguntar a Jesús Peña, de Aider la Gomera. Jesús, buenos días. Buenos días. ¿A ti la palabra palmera te gusta? ¿Hay alguna palabra que te guste más para definir a esta planta? Hombre, yo y nosotros aquí en La Gomera utilizamos la palabra palma, ¿no? Es como nos referimos a ella. Estamos cumpliendo diez años, ¿verdad? El décimo aniversario de esta Casa de la Miel, que es mucho más que un simple museo, es mucho más que una simple sala de exposiciones, ¿no? Sí, como centro de interpretación, ya en diez años lo consideramos pues casi una plataforma cultural, ¿no? Donde pues enseñamos todo lo que gira en torno a la cultura de la palma, al manejo, a los usos tradicionales, y bueno, también posiciona a lojera como dentro del circuito de puntos de interés turístico, y bueno, y el trabajo con la comunidad local también, ¿no? Pues talleres, jornadas, charlas y demás temas que se organizan en esta instalación, que es del cabildo insular. Efectivamente, y gestionada por Aider La Gomera. Me hablabas de más allá de La Miel, ¿verdad? Aunque se llame Casa de la Miel de Palma, va mucho más allá. Y vamos a explicarlo también porque no sé yo si podré pisar esto, a ver si se puede pisar o no, y qué es exactamente. Se lo voy a preguntar también de Aider La Gomera a Jennifer Jara. Jennifer, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que estamos pisando? Pues estamos pisando una estera hecha con la penca de la palma, y por supuesto que la podemos pisar. Por cierto, para aprender a hacer esto, no creo que sea demasiado fácil. A mí no sé yo si se me dará demasiado bien, pero se puede aprender precisamente a hacerlo en esta casa y el próximo fin de semana, ¿no? Exactamente. El próximo fin de semana tenemos la sexta edición del curso Taller de Esteras, que va a ser impartido por una artesana local, doña Demetria García Mesa, y en él los asistentes van a aprender todo lo relacionado con la penca para llegar a elaborar este tipo de alfombras. Jennifer, tú eres de aquí, de Alojera, ¿verdad? Sí. Y tú has estado vinculada desde pequeñita a este mundo de la palma, a este mundo de la miel de palma. Ahora te encargas de transmitir esas ideas, esos valores también, a los más peques de La Gomera. Indudablemente una infancia rodeada de palmeras hace que te impregnes de esa cultura y desde la Casa de la Miel de Palma intentamos que la población más joven también la tenga. Por eso realizamos talleres en los que intentamos acercar esa cultura a los más pequeños. Felicidades por estos 10 años, felicidades por el cumpleaños también. Muchas gracias. Bueno, palma, palmeras, La Gomera. Después de Gran Canaria es la isla con más palmeras de Canarias. Como decías antes, tiene más que la isla de Tenerife. Aquí hay más de 116.000 palmas o palmeras. Esto es, por cada habitante empadronado en la isla hay cinco. Nada más y nada menos. Pues una casa que se merece una visita sobre todo porque celebra su aniversario. Gracias, Miguel Ángel.